Hola que tal, Senoror aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, esta vez les traigo otro deck para poder farmear a Crawler en nivel 40 El deck se centra en las hermanas paradoja y su habilidad de constructor de laberinto Y así como muchos otros decks de constructor de laberinto, necesitamos un portal dimensional para poder salvar a nuestro muro En este caso es porque Crawler tiene gravedad 0, que nos cambia la posición de nuestro monstruo Entonces esto nos haría de un ataque, pero además de eso Crawler tiene muchos monstruos muy poderosos que superan los 3000 de ataque Así que para eso necesitaremos Masivo Morpho para doblar su ataque, pero al mismo tiempo no puede atacar directamente Y como portal dimensional retira a nuestro monstruo del juego, entonces Crawler estará obligado a atacar directamente Pero Masivo Morpho obviamente no podrá hacerlo Así que cualquier monstruo que supere los 3000 de ataque, le pondremos Masivo Morpho Esta carta es una carta normal de Echoes of Silence Nada más necesitan 2 de esas cartas, pero si tienen 3 es mejor, porque para aumentar las posibilidades de robar la carta De ahí en fuera tenemos, para hacer un poco de tiempo, en caso de que no tengamos nuestras 2 cartas Al principio, o bueno en lo que sacamos nuestras 2 cartas, tenemos agujero ácido Lo cual hace que los monstruos de tierra pierdan 500 puntos de ataque Todos los monstruos de Crawler son de tierra, así que todos perderán 500 puntos de ataque Pero al mismo tiempo, los monstruos de tierra aumentan 400 de defensa Nuestro muro es de tierra también, así que aumentará su defensa en 400 Entonces tendremos una diferencia de 900 gracias a esta carta Es muy buena Simplemente para hacer un poco de tiempo También tenemos a los gatos Recomendación tener los 2 Los 2 se consiguen subiendo de nivel a Ishizu Y esto simplemente es para sacar la carta que te haga falta En caso de que te haga falta portal, sacar portal En caso de que te haga falta masimorfo, sacar masimorfo Lo antes posible Y bueno, las demás cartas son vasallo para el combo final con ataque unido Y en este caso el monstruo que tendremos va a ser uno de los de Crawler ¿Cómo agarraremos control de uno de los de Crawler? Simplemente primero activaremos tormenta para destruir nuestro portal Y así regresar nuestro muro Y también al mismo tiempo destruirle sus cartas boca abajo En caso de que todavía le quede una gravedad cero Se lo destruiremos con tormenta Además de eso, una vez que regrese de nuestro muro Tomaremos control con controlador de enemigos Así, cualquier monstruo que ya tenga mas de 5000 de ataque Debido a masimorfo Lo agarraremos Y ya con eso, ataque unido hará su trabajo Y tendremos mas de 10.000 Ahora, también podrían ponerle dos masimorfos a un solo monstruo Y así superar los 10.000 de ataque Y con eso, solamente necesitaremos un solo ataque unido Así que ahí ya podrían poner otra carta para robar En todo caso Pero bueno, las demás cartas son simplemente para robar precisamente Yo aquí no recomiendo tanto buena administración Debido a que si te sale al principio no sea tan útil Entonces puedes sustituir esas tres buenas administraciones Por otra jarra de codicia, por ejemplo También un tercer masivo morfo Y un tercer agujero ácido Y así aumentarías tus posibilidades de ganar Pero bueno, ahora si Vámonos directo al duelo Para la demostración Duelo contra Crawler El deck lo pueden encontrar en su lado izquierdo Porque si lo quieren ver Este deck tiene más porcentajes de victoria Que el deck que mostré anteriormente De unión elemental Aquí por cierto ya empecé con las dos cartas Es la razón por la que deben de tener tres de cada una Simplemente para aumentarlas La posibilidad de tenerlas desde un principio Ahora si, regreso a mi combo final Que son estas dos cartas Convoco a mi muro Y ahora si puedo colocar esto Terminamos turno Hay que tener mucho cuidado con Que superen los tres mil Aquí va a tener tres mil exactamente Así que no me preocupa Si quieren pueden usar portal dimensional desde un principio Ahí ya es su elección Yo generalmente me espero usarlo Simplemente para baitear sus gravedades ceros Pero ahorita como ya tiene todo lleno Y una vez lo usaré Como dije no hay problema de eso Y ahora si usaré buena administración Ya que tengo una carta del último turno La regresaré hasta el fondo del deck Y esta ya es basura Ya la podemos tirar cuando quiera Perfecto no nos va a atacar Hasta que superen los tres mil No nos atacarán Pero como ya tiene todo lleno Pero como ya tiene todo lleno No hará nada Simplemente esperamos hasta que convoque a su golem El golem es el único que superará los tres mil Agujero ácido Aguacero ácido Perfecto Lo activamos simplemente para tener un poco más de ventaja También si tienen agujero ácido Este brillantes Pues les sirve mucho para puntos Perfecto Tenemos el gato Como ya tengo todo Tengo el segundo también agujero Masivo morfo Pues ya no lo necesito Así que Seguiré pasando el turno Recuerden siempre Que su golem Tiene daño penetrante Así que nunca pongan un gato Una vez que ya tengan a su golem El gato solamente es para el principio Aquí viene su golem Y su animación por supuesto Por si ya quieren ver Se convoca al golem Ahora si activan su Activan de una vez el masivo morfo Ya que supera los tres mil Bueno Ahorita de hecho No hay tanto problema Porque yo tengo en realidad Tres mil cuatrocientos de defensa Pero Aquí es donde deben Ustedes Activar masivo morfo Listo Y así ya no Sucederán muchos daños Perfecto Encontré el otro masivo morfo Bocabaco Por si convoca a otro golem Si no No pasa nada Perfecto Ah este Por si las dudas Siempre pongan esto en si En caso de que no tengan este botón Simplemente váyanse a ajustes Mira ya hay misiones Váyanse a ajustes Váyanse hasta abajo Pongan botón de cambio Y listo Con eso ya tendrán ese botón Así ya pueden poner siempre Que si También por si las dudas Pongan autocadena Que si Eso nada es para ustedes Pero si Así para poner siempre Poner si Y que puedan activar masivo morfo Cuando ustedes crean necesario Bueno Más bien cuando convoque Quedas un monstruo de 3000 Este ya lo puse en automático Porque no hay tanto problema Y así no me está molestando tanto Termino turno Tiramos el portal Ya no nos sirve Perfecto Buena administración Justo a tiempo Para poder regresar Una de nuestras cartas Del combo final Hasta abajo Activamos Buena administración Y regresamos Al vasallo Yo aquí activaré El otro agujero Aguacero Porque brilla Simplemente Va a tener un poquito Más de puntos Ustedes también pueden hacer eso Si tienen varios Aguaceros que brillen Pueden activar Uno tras de otro Listo Probamos más cartas Eso si es muy importante Tener mínimo Unas 3 cartas Para robar Aquí nos quedan 3 Exactamente Para nuestra Buena administración Y ya tendré que activar En el turno El oponente Perfecto Antes de que se acabe Su turno Activo buena administración Luego 3 Y regreso una La que yo quiera Perfecto Ahora si Como dije Con masivo morfo Pueden activarlo Se lo pueden poner Otra vez al mismo monstruo Y ya tiene más de 10.000 Luego ya ponemos Nuestra tormenta Destruimos nuestra carta Y le destruimos Estas dos cartas Eviten destruirle A lo último Su carta de equipo Debido a que Les haría daño Y perderían un poco De puntos De la recompensa Bueno En este caso Yo tenía ya daño Así que no hay Tanto problema Pero Aún así evítenlo Ahora si Pasayo con el pasaje Ahora si Podemos Activar el controlador Sacrificamos A nuestro laberinto Acabamos control Y como dije Ya con esto Nada más estarán Un ataque unido Pero En todo caso Usarían dos Debido a los En caso de que no tengan El otro masivo morfo O que hubieran tenido Que usar el otro masivo morfo Para otro golem Ahí está Listo Y atacamos directamente Un ataque masivo Perfecto Ahora si Veamos los puntos Que tenemos Según recuerdo Creo que es de 7300 Me parece Este deck Así que simplemente Con 7 cartas De magia y trampa Digo brillantes Y listo Aquí exactamente Obtuve los 8000 No obtuve Ninguna carta buena Pero vamos a ver Los puntos Y toda con remontada 2500 Cartas al límite 500 Ya son 3000 puntos Victora solo por daño Efectos Por el vasallo Serían 4000 Ahí Luego el daño Otros 3000 Serían 7000 puntos Magia y trampa 200 extra Y convocación especial Es debido A nuestro muro Entonces son 7300 Seguros Así que Lo único que necesitan Son 700 puntos Por cartas brillantes Así que si Con 700 Ya tendrían Asegurados 8000 Entonces Seguros 7300 Pero bueno Ese es el deck Como dije Este deck Es más seguro Que el de unión elemental Así que es el que recomiendo Más Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden Suscribirse al canal Así que vamos a seguir En las redes sociales Si lo desean Nos vemos En la próxima Bye 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 ¡Suscríbete al canal!